No conviene abusar de las chanclas más allá de la piscina. Pueden ocasionar problemas de salud. Valencia, Pedro Martín. Así es, así lo señalan en un informe varios podólogos. Señalan que su uso diario y continuado puede provocar efectos nocivos, como puede ser la mala alineación de los pies, también mayor probabilidad de torceduras, también de tropiezos, mayor tensión también en músculos y tendones, y también aparición de ampollas. Hemos preguntado a varios qué opinan acerca de esto, pero la gente tiene ganas de pisar fuerte este verano 2023 y dejar huella. Estas son sus opiniones. Yo suelo utilizar chanclas, la verdad. Ya que me he enterado que puede causar problemas, pues bueno, lo tendremos en cuenta. Lo uso porque son cómodas, nunca había pensado eso, entonces siempre voy en chanclas.